Hola estimados hermanos y hermanas de Bolivia, aquí les comparto el video de cómo llevar nombres al templo. Como cada uno ya sabe su usuario y contraseña, van a proceder a iniciar su sesión, pero en caso de no saber, se pueden comunicar con el Obispado para que puedan guiarle. Luego de iniciar sesión, buscan la palabra templo y le dan clic ahí. Luego donde dice ordenanza lista, luego indican bautismo y confirmación. Si usted, es una hermana, en la parte superior indica que es mujer. Luego me muestra los nombres que aparecen reservados. A algunos le aparecerán uno o dos o más. Al final indica llevar al templo. Guardas la tarjeta en PDF y la puedes imprimir, en el momento o después, si gustas puedes proceder a descargar el archivo PDF, que se guardará en el computador o dispositivo que estés ocupando. Cuando esté descargado, procede a abrir el WhatsApp. Para enviar al secretario de barrio, seleccionas y luego indicas adjuntar documento, donde muestra la figura del clip. Luego en abrir y el archivo aparecerá en la conversación como adjunto. Si no tienen donde imprimir, puedes pedirle al secretario, que se los pueda imprimir. Con esos pasos ya habremos finalizado, nuestro envío de nombres al templo. Felicitaciones por haber concluido esta labor. Muchas gracias hermanos y hermanas. Bendiciones y hasta un próximo vídeo.